El Evangelio a toda criatura, el que creyere que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Efesios, en el capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tenemos, hermanos y hermanas, esta conferencia. La estamos tratando con dos textos de la Palabra de Dios. Y con todo el corazón quisiéramos interés, tanto de hombres como de mujeres, para poder nosotros aprender del Espíritu Santo y aprender del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, sacar dudas al mismo tiempo, portarle al diablo sus ideas, sus pensamientos. Es algo muy solemne pensar en esto. Y gracias a Dios, porque en conferencias hay una mayoría hay una mayoría de personas que desean aprender del Señor su preciosa palabra. Dijimos sacar dudas. Porque usted lee y dice usted que usted está predestinado. Las astrocias del diablo lo pueden manifestar a usted o pueden entretener a usted mientras se muere y se va al infierno. Porque necesariamente se oye. Dice, según nos escogió en él, antes de la admiración del diablo. Pero yo estoy escogiendo estoy predestinado. Necesariamente tenemos las enseñanzas del Espíritu Santo. Y le decía que algunas personas se pueden morir pensando en que sí. Y otros dicen, ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Si ya estamos predestinados. Prediquen o no prediquen el Evangelio. Yo soy predestinado. También le voy a llamar Dios y no me voy a dejar ir al infierno porque yo estoy predestinado. Es un error que mete el enemigo de la obra de Dios en la mente de los cristianos para no predicar el Evangelio. Y el otro es para esperar porque está oyendo usted que dice la palabra, según se escogió en él, antes de la admiración del diablo, antes de la admiración del diablo. Ahora nos sale al paso la otra palabra. La otra dice, cuando el Señor resucitó de los muertos, se levantó triunfante y victoriosa. Él dijo a los discípulos que anduvieron con él y lo vieron resucitar, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. El que cree es santo, el que no cree es condenado. Y la predestinación. Es algo de pensar, porque necesariamente le voy a compartir otro texto para conjugarlo. Vamos a ver también la carta que escribió Santiago. La carta que escribió Santiago en el capítulo 1. Versículo 18. Santiago capítulo 1 versículo 18. El, Cristo, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No nos proponemos enredar a ninguno. Nos proponemos aclararle a usted, aclararle a la hermana interesada en la palabra de verdad. Cuando nacimos materialmente en la vida, nacimos pecadores. A ver, pecadores. Constantemente, los hermanos que predican el Evangelio dicen que nosotros vivimos engendrados en pecado y en pecado reconcilió un malo. De tal manera que cuando nació, usted hermano, nació, usted hermana, nació con nombre de una mujer pecadora. Pecadora. daher, con sangre... Con sangre que le ha de él e existe, uno. Pero cuando nos convertimos al Señor, la palabra nos engendró. y dice que nacimos hay un libro que también tendrás que renacer tendrás que renacer de cierto, de cierto te digo a ti tendrás que renacer no tienes parte absolutamente en lo eterno de la gloria de Dios cuando nacimos con la palabra de Dios y yo le digo a usted hermano, usted me dice hermano porque tenemos el ADN de Dios las mismas años las mismas años siempre Dios hay hermana hay hermano, siempre Dios ha peleado que el hombre no es tesoro cuando está el hombre y Dios lo formó del polvo de la tierra y le dio aliento de vida el que estaba el hombre pero no tenía con quien tapicar dice que Dios dijo le voy a hacer ayuda idónea Dios siempre ha pensado hay tipos antitipos, prototipos los quejos que Dios en su grande amor y misericordia viene formando desde el tiempo de Adán y Eva viene formando para una esposa para su hijo único único como buscarle una esposa a su hijo esos son los pensamientos de Dios de la eternidad y usted mira dice Sara tipo de iglesia Rebeca tipo de iglesia Dios viene formando viene formando eso es precisamente hermano lo que tenemos que decir que está predestinado una mujer una iglesia para su hijo pero que los pecadores nazcan predestinados no no que los pecadores porque si y si fuera que fuera por predestinación para que murió Cristo para que hacerle tantas cosas al bendito Señor si están predestinados una vez dijo el Señor que por el bolso puesto delante de él sufrió la colación el bolso es la iglesia en ese texto de grego se mira que el gozo es la iglesia no le importó oiga hermano sufrir porque él miraba la iglesia el gozo de su corazón ya más cerca anteriormente ya le digo veníamos huyendo el Dios viene tratando ahí está la sudamita también que dice sudamita es la iglesia que representa la sudamita y así bien esté mirando desde el tiempo atrás las cosas como están innecesariamente es para evitar cualquier duda cualquier problema de la vida de las hermanas y los hermanos y la murmuración de Dios ¿verdad? porque aquí dice que estamos predestinados y ahí yo lo de textos donde ustedes se encuentran y dicen el que cree es salvo y el que no es condenado ¿verdad? y la predestinación estamos viendo que dice que nosotros nacimos gracias a Dios cuando usted se convirtió la palabra de Dios lo entendió y participamos de la sangre la sangre de la familia de Dios somos de la familia de Dios oigan que usted precisamente desde lo eterno de Dios necesitaba una esposa y él venía viendo la manera que se va a hacer real para poder conseguir una esposa a su hijo para que él la tenga de tierra una membre la esposa está para destinar para ser la esposa del cordero pero peleamos las dos palabras peleamos las dos palabras oigan esta esta de Efesios 1 4 oigan oigan pero necesitamos una cuenta hermano porque ya le decía quedar centrado si alguna duda cualquier hermano tiene si alguna duda cualquier hermana tiene cada predicador cada enseñador es responsable de lo que explica de lo que predica no vaya a estar preguntando como otra persona pregunte con el que hizo el mensaje con el que dio el mensaje si usted tiene alguna duda más acerca de cualquier cosa que se enseñe y usted tiene alguna duda que no lo entendió persiga al que lo predicó y que le enseñe lo real de lo que usted todavía tiene en las sombras y en la luz dice este Efesios 1 4 y 5 según nos escogió en él oye en Cristo siempre que te hacen cuadro es Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos pero no nacimos santos y sin mancha delante de ella captura bien las palabras bien capturadas sin en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados ¿vale? hijos suyos hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad sin la obra que Cristo hizo en la cruz no estuviera la iglesia la predestinada entre muchas mujeres muchas mujeres hay muchas mujeres que pelean ser la esposa del cordero pero la predestinada entre todas ellas esta iglesia que se componen de esta clase de personas que necesitan creer en Cristo necesitan resucitar y necesitan nacer de nuevo hermano yo creo que las escrituras son tan lindas y hermosas el paso porque si cualquiera puede estar entretenido cualquiera hermana puede estar entretenida y bueno también me dijeron que para que se predique el evangelio para que tanto el evangelio porque estamos predestinados ya estamos predestinados si usted se muere pensando en que está predestinado hay la palabra ¿viste? si usted se muere creyendo que usted está predestinada va a ir a parar los pasos a que tenemos que dar para poder hacer para poder llegar a ser la prometida la novia la esposa predestinada entre como esta mujer es la emoción mi hermano y usted a ver los tipos es Sara es tipo de iglesia por la obediencia es Rebeca es tipo de iglesia y Salomón es tipo de Cristo muy bien ¿está bien? la sulamina es tipo muy bien es que viene Dios tratando las cosas si usted hermano hermano se queda usted pensando en que hasta usted predestinado le decía que usted va a ir a parar porque necesariamente puede volver a leer los textos los dos textos según nos escogió en Cristo en Cristo en Cristo yo creo que hasta acentuado está para que usted pueda ver que es Cristo si Cristo no lo compró con sangre si Cristo no lo engendró por la palabra usted no puede ser un predestinado según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos oiga santos no nacimos santos ¿eh? cuando nacimos por padre y madre de las personas en lo material nacimos pecados cuando nacimos en Cristo cuando la palabra nos engendró dice que para que fuésemos santos y sin mancho delante no nos enredamos que está bien en amor por amor se entregó el salvador por amor al calvario llegó el amor que le tuvo a usted cuando era pecador ese amor con que Cristo me amó yo no puedo cambiar ese amor de amor hasta haber muerto y de la mar su sangre de la cruz por amarnos eso sí es un gran esposo de los hombres nos creemos también hay un hermano que dice en su lugar yo sí te amo yo te amo yo te amo yo te quiero pero cuando ve las cosas difíciles mira como salió el boli me saca no le damos no le damos venían los dos el esposo y la esposa cruzando un postre y ahí viene ganada una vaca gravísima yo te quiero hasta la muerte yo te quiero no 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 cuando el hombre vio lo difícil corrió al corral y eso no lo pudo hacer la dama la vaca mató a la dama y sus palabras del hombre no se caen con Dios y a ver que también Pedro dijo yo voy a seguir y si él dice salió a morir muero yo muero no lo pudo cuando el gallo cantó se dio cuenta que había fallado el amor de nosotros nunca puede ser como el amor de Dios gracias a Dios los pasos los pasos para llegar a ser el cuerpo de Cristo la esposa de Cristo la elegida la predestinada desde antes de la fundación del mundo dijo Dios yo quiero una esposa para mi hijo pero no pero no que los hombres nazcan para destinarlos no lo que traen los hombres y las mujeres al nacer es condenación condenados a morir es muy sencillo dice la palabra de Dios en Romanos que nosotros estábamos completamente para ir a la iglesia pero ahí mira usted que dice pero intervino Cristo y esto y esto y gracias a Dios porque se dio la predicación del Evangelio se dio la ternura de Cristo se dio el amor de Cristo se dio que en Cristo hay vida se dio que en Cristo hay salvación se dio que en Cristo hay limpieza de alma y fuimos que nos lavó con su sangre y nos comprobó con su sangre y nació nació el hombre nuevamente pero en la familia de Dios hay que nosotros cantamos que nacimos en la familia de Dios ya le decía la ley de todo cristiano es la misma sangre dice Dios es un hijo reina dice Marcos 16 15 16 vayan por el mundo vayan por el mundo no quedate predestinado usted nació un pecador necesita nacer de nuevo y este nacimiento si ya acredita a usted que la iglesia donde usted pertenece hoy es la esposada la única que tiene su predestinación desde antes de la fundación del mundo la iglesia que se compone de todos nosotros una mujer ¿verdad? en la potadilla usted mira tres mujeres mira una mujer usted vestida completamente de lujo de pompa y con grandes alacras y mucha pompa eso es yo no voy a entenderlo pero necesariamente tiene que explicar eso es la iglesia católica romana la madre de las rameras yo soy la iglesia no 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 es que mira en la potadilla también a la iglesia que está vestida de ropa de bodas la iglesia la iglesia hermano oiganme nosotros ya gracias a Dios estamos viviendo resucitados nacidos oigan nacidos engendrados por la palabra de Dios con el sacrificio que Cristo hizo para buscar una esposa la esposa es la elegida pero morremos totalmente que usted diga que yo soy predestinable de darle la potencia y yo soy también eh santa no 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 oigan yo soy muy necio para que usted quede según según nos escogió en él en Cristo en Cristo nos escogió en Cristo tuvimos que aceptar a Cristo para nacer en Cristo nos escogió en Cristo para que fuésemos santos oigan esa es la iglesia y sin mancha esa es la iglesia delante de ella en amor en amor en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados ¿no? adoptados hijos suyos por medio de Cristo según el puro afecto de su profundo puro afecto puro amor este es que entonces anulemos completamente vaya hermana que el enemigo nos entretenga en que yo estoy predestinado y yo estoy predestinado y ahí nos entretiene el enemigo no necesito de ser una mujer que vaya a rendir que nos pide Cristo porque tú estás predestinado y ahí la va a tener y cuando usted vaya a morir va a caer en las garras del infierno va a caer en las garras del infierno aquel que solo esté pensando en que está predestinado otros dicen no prediquemos eso es pobre del viaje no prediquemos porque ya están presionados y no entraron de pan traiter como que nos detienen para que él tenga ventajas pero gracias a Dios que no es necesitamos predicar el evangelio en las conferencias con él especiales y visitas y también en la asamblea las hermanas con unos trataditos va a de predicar y si se puede también dice que las mujeres no pueden predicar en los cuentos pero pueden hablar el evangelio a su vecina a su amiga a su compañera de trabajo oye hermano se puede predicar el evangelio se puede hablar el evangelio porque las almas están en tanto el mundo tranquilo llueve junto a la mismo de perdición solo la vuelta y ca se muere me estaba encontrando hay una señora muy elegante llena de vida y cuando la fuero a encontrar sobre su escritorio sobre su pantalla de computadora ahí quedó una señora con un infante si era cristiana se fue a descansar al paraíso celestial si era increíble se fue al lugar que Dios dijo que el que cree es santo y el que no es condenado y no hay más hermano mío vamos a seguir predicando vamos a seguir hablando vamos hasta donde podamos porque no hay predestinación para los que nacen pecadores no hay no voy a ir gracias a Dios los hermanos que hemos nacido en Cristo las hermanas que hemos nacido y que hemos sido lavados con la sangre de Cristo tendríamos que con júbilo alabar bendecir glorificar aquel que nos amó y se entregó por nosotros para salvarlo derramó su sangre para delivirnos sepultado y resucitado para nuestra cultivación el diablo viene y le dice los pecados de Pedro no están cancelados Cristo resucitó y dice los pecados de Pedro ya los pagué porque dice que en la resurrección de Cristo está nuestra justificación no hay nadie que nos meta al infierno no porque está triste dice todo ya moriró y ya lo redimí con mi sangre y aunque el diablo nos quiera meter en los problemas del infierno ahí está el que nos justifica y dice este es cristiano este es mío y no se puede ir al infierno hermano mío cancelar las deudas por Cristo pero pero no nos vamos nosotros a dejar engañar por muchas personas por el mismo diablo bueno para mí la aplicación porque los que están predestinados van a venir ¿para qué quieren ser? pero nos ponemos a pensar que si esto es predestinación ¿para qué? hizo una obra Cristo es tan tremenda obra que hizo a base de tanto dolor y tanta angustia para que Dios es Dios de orden y Dios de capacidades oye hermano y saldría que uno podría castigar a su hijo si a todos vienen predestinados necesariamente es ir a predicar el evangelio a toda criatura porque no nacen predestinados nacen pecadores cuando nacimos en Cristo entonces sí y aquí nos está diciendo nosotros dicen según nos recordó en el antes de la fundación del mundo para que cuasemos santos y se mancha pero que usted es predestinado en su vaina del cielo porque es predestinado no no nacen predestinados en el nacimiento primero en el nacimiento material no nacen predestinados en el nacimiento espiritual en el nacimiento con la palabra de Dios que nos encendró hemos sido nosotros justificamos con el palabra para pertenecer a la iglesia que está desde antes de la fundación del mundo predestinada una esposa para Cristo ahora sí ya pasamos pero mientras que no hay que no hay nacimiento no hay santidad no hay santos no no porque nacimos en el nacimiento ya le digo yo no sé si usted puede mirar como nace usted como nace usted y hay un chorro de texto donde usted puede mirar su nuevo nacimiento en Cristo y ya le decía él es un voluntario bendito sea mi hermano con sedes y no se afloje no se afloje usted de predestinados con más energía para que el enemigo no nos ponga una venda y que esto de la predestinación nos aguarde diciendo que ya están predestinados para que predicar vamos a seguir predicando salvando a los creyendo que si no se salvan por medio de la evangelia van a irse diciendo al lado del pueblo van a tener juicios pero gracias a Dios los que hemos creído y hemos renacido y ya nacimos de nuevo por la palabra de Dios que nos engendró pero ese pueblo se ve cuando esa palabra le tocó y le tocó hasta que usted se encobre y aceptó a Cristo nació resucitó y nació que belleza el enemigo en vez es la que está predestinada a una esposa y la voy a componer de hombres redimidos con la sangre así pero no que nacen mujeres santas sino nacen pecadoras nacen pecadoras y el señor dijo vayan a correr todo el mundo pedir que le voy a correr toda la criatura el que cree es salvo el que no cree condenado y no hay más hermano y aunque usted se volviera de dentro de la guardia no hay más esto es nada más para nosotros así que esta mañana damos gracias a Dios por las conferencias con que venimos a oír las conferencias que se conferencian por la palabra de Dios era Dios era Dios que usted quiere completamente bien entendida bien entendida para que con más velocidad sigamos predicando el evangelio porque los que nacen no nacen predestinados que no nacen condenados así que damos gracias a Dios por su palabra que es mortal que quiera bendecirla en cada corazón amén 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 alléluia amén amén